Pueblo, 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 ya, ya, vamos a la perronita Pueblo, para que siga disfrutando este bonito espectaculazo. ¡Vamos! ¡Hola gente, variante! ¡Migocitos y renterros! ¡Locopuelos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Migocitos y renterros! 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 ¡Pueblo, Pueblo! ¡Pueblo, pueblo! Para Scarlett, Ingrid, chamaca, la gente de Mayoba, con mucho cariño. Allá en Buenos Aires, la única promotora que auspicia a la gran chaval y la bondad chavalera. Dailin Producciones, la única promotora que más. Allá en Buenos Aires, Argentina. Allá en Chaval, Dailin Producciones, ¿qué tú sabes? La gente de 6.5 de Huáscar. ¡Qué tú sabes, Dailin Producciones! Allá en Buenos Aires, Argentina. Dailin Producciones, los primos de Mirú. Ritoli, los primos de Mirú. La gente de la calle 1, para Che Sanito. Dailin Producciones, en Buenos Aires, Argentina. Con bastante caché. Siempre con la promotora Cheyla. ¡Internacional de la Tarea! Dailin Producciones. 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 Para escarle, chamarle a Igni, la gente va a llorar este cariño Me quiero tanto, que eres el cielo Tan querido, y mi voz te reclama Mirante el eterno, el eterno, el eterno Mirante el eterno, el eterno, el eterno Para Melissa, Nati, la gente va a llorar con mucho cariño Para Melissa, Nati, la gente va a llorar con mucho cariño Mirante el eterno, el eterno, el eterno Mirante el eterno, el eterno, el eterno, el eterno Mirante el eterno, el eterno, el eterno, el eterno Mirante el eterno, el eterno, el eterno, el eterno, el eterno Que me muero, si no estás Que, que me muero, si no estás Que, que me muero En el cumpleaños